Las matutinas por Carlos Spurgeon El apóstol Juan tuvo el privilegio de mirar dentro de las puertas del cielo y al descubrir lo que vio, empieza con las siguientes palabras Miré y he aquí el Cordero Esto nos enseña que el principal objeto de contemplación en el cielo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ninguna otra cosa atrajo tanto la atención del apóstol como la persona del ser divino que nos redimió con su sangre Es el tema de los cánticos de todos los espíritus glorificados y de todos los santos ángeles Cristiano, he aquí hay gozo para ti Tú has mirado y visto al Cordero A través de las lágrimas de tus ojos han visto al Cordero de Dios quitando tus pecados Regocíjate pues Dentro de poco, cuando las lágrimas de tus ojos habrán sido enjugadas Verás al mismo Cordero exaltado en su trono Mantener comunión diaria con Jesús es el gozo de tu corazón Es un grado mayor En un grado mayor, perdón Tendrás en el cielo el mismo gozo Gozarás de la constante visión de su presencia y vivirás con él para siempre Miré y he aquí el Cordero El Cordero es el mismo cielo Pues como bien dice Rutherford Cielo y Cristo son la misma cosa Estar con Cristo es estar en el cielo Y estar en el cielo es estar con Cristo Aquel prisionero del Señor escribe muy elegantemente en una de sus cartas Oh mi Señor Jesucristo Si yo estuviese en el cielo sin ti, el cielo sería un infierno Y si yo estuviese en el infierno contigo, el infierno sería para mí Sería un cielo para mí Puesto que tú eres todo el cielo que yo anhelo Cristiano ¿Acaso no es esto verdad? No dice lo mismo tu corazón Todo lo que tú necesitas para ser feliz Inmensamente feliz es Estar Con Cristo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video